¿Qué pasa con Juan Carlos Celsa? Dice lo diferente. Yo creo que hay una cantidad de presiones y sensaciones y de recomendaciones que hacen que por dos lados distinto vaya la defensa que querés tener ante algo que podía ser inminente y que ya a esa altura, esa nota la realizamos en la zona mixta, que es lo pegado al vestuario y lo inmediatamente posterior al partido, que daba la sensación ya a esa altura que la dimensión que tomaba el tema lo iba a llevar a una suspensión. Cuando el periodista deportivo se planta frente a la selección como materia informativa, ¿lo hace como hincha más que como profesional de la comunicación? No, en mi caso en particular. Yo contesto por mi atatura y mucho más en un gremio como el nuestro. Yo no. Puedes decir que no. Yo creo que el que gana es el jugador, el que pone la estrategia es el técnico en un club, en la selección. Y aquello de el periodista va como parte de una delegación. No, yo voy a ponerme muy contento si Uruguay gana y me voy a poner muy contento como Uruguayo si Uruguay llega a la final y me voy a emocionar como el que más. Pero yo ni justifico los errores ni me planto como uno más. A ver, a mí me parece como lógico, sería absurdo otra cosa que un relator grite de la misma manera el gol de Argentina que el gol de Uruguay. Sería una cosa absurda, una tontería, digamos, incluso el vamos a rey Uruguay. Pero vos fíjate esto, cuando aparecen fenómenos más complejos que cubrir un partido como es el de Suárez, ¿no? Desde que Suárez protagoniza el episodio hasta que la FIFA anuncia la sanción, donde ya luego se desvirtúa todo y la FIFA pasa a ser el malo de la película, digamos, pasan 48 horas. Y en esas 48 horas, para mi gusto, el periodismo fue extremadamente benévolo con Suárez. Porque nadie le dijo, vos mordiste, Luis, vos mordiste. O sea, el que decía eso parecía un enemigo de la patria. Sí, sí, parecía que era un extraterrestre. Yo, a ver, reconozco que de repente, y voy a ser muy claro en esto, como me gusta a mí, que reconozco que la palabra mordiscón casi en esas primeras 48 horas no la escuchaste. Después podés haber escuchado un amplio espectro. Yo, en mi caso, yo soy de los que digo que la primera responsabilidad, y lo dije en esas 48 horas, la primera responsabilidad era de Suárez dentro de la cancha. Que la FIFA podía interceder y estaba dentro de las facultades que tenía. A mí, lo que desencadena la acción de la FIFA son dos cosas, dos episodios, que son los que a mí me provocan el malestar, y lo que creo que es con demasiado saña y pasándole una factura a Suárez de episodios anteriores. Eran, la dualidad de criterio, Suárez muerde como Neymar pega un codazo, con Neymar no actuás y con Suárez actuás. Y no digo qué es más grave o qué no es más grave, seguramente el mordiscón está mucho más fuera de lo común, no todos los jugadores marcan mordiendo, el codazo puede estar dentro de lo común, pero capaz es mucho más peligroso que el mordiscón. Y lo otro es, además de la dualidad de criterio, lo posterior a esas 48 horas, cuando estamos todos frente al hotel de Copacabana y ahí surge, muchachos, son nueve partidos más la sanción de que se vaya más los cuatro meses, y entonces me parece que ahí ya hay una saña grande. Por eso te digo que después de que la FIFA anuncia la sanción, ya todo se desvirtúa y hasta está dentro de la lógica de una cobertura imparcial, hay información, análisis y opinión, y uno le puede dar un sablazo y se la merecía a la FIFA que se le diera el sablazo. Por eso yo voy a esas 48 horas en las que no solamente no se usaba la palabra mordiscón, sino que había análisis para hacer, que era, Luis, nos dejaste a todos mal parados, comprometiste la suerte del grupo, comprometiste la suerte del grupo, lo podía haber echado el juez, que no lo vio, pero si lo hubiera visto lo podía haber... El primer error y la aparición de la FIFA viene porque el árbitro no lo vio. Con una tarjeta roja seguramente no jugaba contra Colombia, que todos éramos conscientes que con sanción o sin sanción podíamos jugar, y capaz se comía un partido más, pero no estábamos hablando de la sanción de la FIFA. Exacto, pero ¿por qué pensás vos que faltó ese análisis de decir, muchacho, nos estás comprometiendo a todos? Sí, yo, a ver, vuelvo a hablarte de lo personal. O sea, ¿se siente el periodista deportivo el peso de la hinchada, digamos? No, 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 y aparte estás lejos, ni siquiera el de los dirigentes, yo estaba muy cerca porque estaba en el mismo hotel de la delegación, y es más, estuvimos en Pasión Mundial ese día, acá en esta pantalla, hablando con los dirigentes, todavía no había llegado el tema oficial de la FIFA esa noche, y llegó a posteriori de Pasión prácticamente a las 12 de la noche. O sea que ni siquiera a esa altura sabíamos por qué lado podía ir la defensa de Uruguay, que vos podrías decir, bueno, por ese lado, a la defensa de Uruguay, hagámosnos solidarios con la manera que pueda tener Uruguay de defender. Yo creo que en mi caso personal, yo vi tal esfuerzo de Suárez en los días previos por querer estar con la selección. Ojo, no le quita el error que hizo, no quita lo que vos decís con frialdad. O sea, en definitiva, si no hay mordicón, vos jugabas contra Colombia, teníamos más chance y vos sos la figura principal, o sea que tu razonamiento es lógico. Pero quizás te digo, en mi caso, lo que puede haber pesado, puede haber sido lo que yo vi que Suárez hizo para poder estar contra Inglaterra. Acá en el complejo, en el viaje, en las ganas, en lo que ponían, en lo que hizo para poder estar y para poder llegar. Otro de repente no llegaba. Eso fue lo que a vos te llevó, digamos, a ser un poco más benévolo, querés decir. Yo creo que puedo haber sido, quizás reconociendo lo que vos decís, más contemplativo. Y en general, no quiero que opines de fulano ni de mengano de tus colegas. Yo creo que hay que haber como todo, o sea, cuidado. Mirá que acá, en el periodismo deportivo, también en otro tipo de periodismo, porque en el periodismo deportivo muchas veces, y no hago periodismo de periodistas, pero en líneas generales muchas veces vamos, o nos llevamos por aquel clamor popular, o por aquello que muchas veces pesa, no en la audiencia, pero que pesa en lo que dice la gente, la calle o el aficionado. Pues habrás escuchado mil veces la fiesta del barrio. Y lo digo yo que habitualmente no lo coloco. La fiesta del barrio es cuando los equipos grandes van a las canchas chicas. Y hoy por hoy andá a preguntarle a algún vecino si eso es una fiesta del barrio. Tienen que cerrar las persianas porque le rompen los vidrios. Los boliches tienen que cerrarlo porque pasa una especie de turba. Se venden cada vez menos entradas porque la seguridad no te permite que se vendan tantas entradas. Es lo menos parecido al fútbol profesional que después nos exige la FIFA o las grandes competencias en el medio internacional. Pero sin embargo, acá cada vez que hay una fijación de un partido entre un equipo menor y un equipo grande, la inmensa mayoría va detrás de la deportividad, lo que el equipo menor tiene, la fiesta del barrio, el derecho que tienen de jugar como local. ¿Vos pensás que el periodismo deportivo debe regirse o se rige? No sé, el deber ser y lo que en realidad es, por los mismos preceptos que se rige el periodismo sin calificativos. Yo consigo el periodismo de la misma manera. Para mí el periodismo tiene que ser único y de la misma forma. Después cada uno sabe cómo hacerlo y capaz que muchos nos podemos equivocar en el medio, pero yo no consigo un periodismo de turf, uno de fútbol y uno de política. Pero viste que hay ciertas características del periodismo deportivo que de pronto no está en otro, por ejemplo. El periodista deportivo tutea generalmente al entrevistado, cosa que no se ve en otros ámbitos del periodismo. Eso parece como que acerca más, no digo que sean amigos, pero como que acerca más al periodista a la materia informativa. Sí, yo creo que, a ver, esto es de todo. Yo en el periodismo político conozco periodistas que hoy son periodistas y que antes eran asesores de políticos. Y está mucho más ligado a ese líder político que de repente un jugador de fútbol que te saluda con un beso o con un abrazo. Después habrá periodistas deportivos que salen a tomar algo a un boliche con un jugador de fútbol. Eso como que lo vas calibrando. Yo creo que no hay un estado de situación tal como para decir, bueno, por este camino no se va. Yo entiendo lo del tuteo, pero también... Es un ejemplo tonto. Pero está bueno lo que vos decís, pero también han cambiado los códigos. Yo, por ejemplo, acá no importa quién venga, si lo tuteo fuera de cámara lo tuteo al aire. Sí, sí, yo también. Yo soy igual que vos. Y si no, es usted por usted. O sea, no cambian cámara. Porque si no se me escapa, se me va a escapar y voy a quedar usted. Yo estoy de acuerdo. Y muchas veces creo que el tuteo no te hace ni perder el respeto ni acercarte demasiado. Ahora, el proceso, este proceso de tabares, digamos, ¿no? Para mí excelente. Sí, sí, sí. ¿No tuvo también de parte del periodismo deportivo una contemplación que no tuvieron otros? Más allá de que hayan sido malos o buenos, pero... Yo creo que los resultados te ayudan a... No a la contemplación, te ayudan a que de repente haya gente que se vuelca más acerca del proceso. Yo reconozco que los procesos no pueden ser malos o buenos por 10 centímetros porque te atajaron un penal o porque emarraste un penal. A ver, si el proceso fue bueno, no debe terminar, y no estoy hablando de la continuidad de tabares. Digo, el proceso en sí no debe... ¿Por qué terminar o por qué estildarse de malo si vos perdiste con Colombia? Vos podés decir que dentro del proceso tuviste un mal partido con Colombia o un mal partido con Costa Rica y dos muy buenos partidos contra Italia y contra Inglaterra. Yo lo que sí respaldo del proceso es una cantidad de cosas que van por encima del resultado. La seriedad, el entorno de selección, la política de elección de los jugadores desde juveniles, lo que se generó de juveniles a mayores, el proceso de recambio casi sin traumas, la identificación con la gente, la identificación de la selección con los jugadores. Hay una cantidad de cosas que a mí me hacen llevar de la mano a este proceso o por lo menos sumarme al elogio del proceso. Después habrá otros, muchísimos, que no comparten los cambios de tabares, el estilo futbolístico de tabares. Yo creo que el proceso no va por el 4-2-4 o el 4-3-3. O si a mí me gusta más un técnico que juegue más lindo al fútbol o que ataque más. Yo creo que cuando yo hablo del proceso, por eso hasta saco a tabares, que para mí es el pilar fundamental, hablo de cómo se le dio una sustancia a la selección que antes no tenías. Yo creo que hay distintos modismos y distintas maneras de pararse en los distintos ámbitos en los que se ejerce el periodismo. El periodismo policial, el periodismo político. Y yo tengo para mí, algunos claramente identificados, lo que para mí son ciertos pecados, algunos muy graves, que se cometen, por ejemplo, en el periodismo policial, por ejemplo, que yo creo que es de muy baja calidad en este país. ¿Cuál dirías vos que son los principales pecados del periodismo deportivo en Uruguay? Y yo te diría que a veces generar el ámbito favorable para que la mayoría lo que dice parezca que es una verdad. Y yo no sé de lo que creo que las mayorías, o sea, respeto las mayorías en todo. ¿Cómo es eso? Perdóname que no te entiendo. Claro, o sea, si yo repito lo que la mayoría quiere y no profundizo en el análisis para no estar contra esa mayoría, estoy contemplando sin... Un poco de demagogia, decís vos. Quizás de repente, un poco de demagogia. Creo que por ahí puede haber. Que ese es uno de los principales pecados. Que no creo que sea con este tema de lo de Tabárez, porque Tabárez ha de tener en su postura individual como técnico quizás un 60-40 de aceptación como técnico. Después cuando vas a hablar del proceso seguramente eso crezca, o sea, cuando vos empiezas a interpretar si el proceso fue bueno o malo de la formación de una cantidad de cosas que tenga. Hubo una... Tenemos una placa ahí de la periodista Patricia Madrid en Twitter que dice, hay periodistas que entendemos que no debemos aplaudir tras una conferencia y no debemos hacernos amigos de las fuentes. ¿A vos te parece lo de aplaudir en una conferencia? ¿Cómo lo ves? Sí, coincidentemente fue la única, de todo el Mundial, la única que no estaba. La única que no estuve. Pero viste que aplaudió. Sí, sí aplaudió. ¿Qué pensás de los que aplauden en una conferencia? Sí, a ver, esto es como cuando me dicen si estuvo bien Mujica en decir lo que dijo o no, en la forma o en el contenido del otro día de lo de la FIFA. Como representa la mayoría de lo que pensamos los uruguayos, la indignación que tenemos, está bien en el sustento, pero está bien en la forma como primer mandatario y podemos discutirlo enormemente, desde el vocabulario a la forma al sustento. Y esto es lo mismo, yo no le puedo negar a nadie que si tiene ganas de aplaudir aplauda. Creo que ahí sí hay casi un involucramiento de somos todos Uruguay, estamos todos indignados, vamos todos por la misma causa. ¿Algún disparate en principio no te parece como una falta? No me parece un disparate ni una falta grave ni me hace menos periodista, justo coincidió que no estaba, me pareció, ha sido una conferencia brillante, me pareció que la actitud que tuvo, más allá de que en el Uruguay mezquino, ahora está, no, pero es un cargo honorario que lo llamaban cada tanto para dar una charla, no importa si es un cargo honorario, el tema tuyo es, no estoy de acuerdo con esto, no me llamen porque no voy a ir, porque en este momento no estoy de acuerdo con esto. Pero no incluí dentro de la falta... Yo no creo que sea una falta grave, no, no creo que sea una falta grave. ¿Vos aplaudirías si te sale? No sé, si me hubiera salido, yo creo que hay que ser espontáneo, si me hubiera salido, sí. Esto es como cuando, y a vos te ha tocado en la parte política, cuando de un lado o de otro te van a decir si vos traes a tal o cual y según las preguntas que vos le hagas, si esas preguntas sirven o no sirven como centro para un político a tres meses de una elección. Y en la parte de la selección nos pasa lo mismo, o sea, si yo me siento con Forlán a hablar ahora del Mundial y no le pregunto si jugó mal o si no jugó mal o algo, seguramente haya quien tilde no, pero mirá, entonces le levantó centro para que dijera tal o cual cosa. Y eso nos pasa, porque creo que las elecciones para los que hacen la función política y el tema de selección para los que estamos en el periodismo deportivo, creo que son todo mirado bajo una gran lupa, como estamos en la mira. Juan Carlos, te quedo enormemente agradecido por haber estado. Dale, al revés, al revés, me parece que está bueno intercambiar ideas y conceptos, porque lo que sí nadie puede negar es que el fútbol pesa de una manera muy grande en la sociedad nuestra. Tremendo. Aún cuando nos emanderemos en cosas, yo no creo, y eso sí lo digo claramente, yo no creo que seamos víctimas de la FIFA, yo creo que una persecución a Suárez, no a Uruguay, y no soy de los que me afilio, como dicen con frases hechas, no servimos porque somos chicos para un mercado de un Mundial, cuando las entradas están cuatro meses vendidas antes, sin saber cuáles son los partidos, y los derechos televisivos, que es el ingreso más grande, se venden por ocho y doce años, sin saber, o sea, se han comprado dentro de cuatro años, sin saber si está Uruguay o está Brasil. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, etanda, ya volvemos. Pronto, el préstamo de los uruguayos.